Kim, ven, 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 aquí estoy con Kim, ya, muy cariñoso, que es Kim, Kim, hey, diga de la cámara, ven, Kim, ven, oye, Kim de las mujeres, ven, tú di que te controla toda la perra, no, ya, ahí, ahí, ven, pero ven, para que te vean, ven, Kim, Kim, ven, 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 mire, dale adiós la cámara, ok.